Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Mateo 26, Marcos 14 y Juan 13, en memoria. Un día antes de fallecer Jesucristo, se reunió con los apóstoles para efectuar lo que nosotros conocemos como la última cena. Yo creo que los apóstoles no se imaginaban que esta era la última vez que ellos cenarían con el Salvador. Sin embargo, Jesucristo lo tenía muy claro cuando partió el pan y se los dio a cada uno de ellos y les dijo que esto era en memoria de su cuerpo y luego pasó la copa de vino y les dijo que bebieran de ella y que esto sería en memoria de su sangre. Y recordando un poquito esto, yo creo que todos recordamos la frase que después mencionó Jesucristo cuando les dijo que uno de ellos lo entregaría y uno de ellos lo negaría. Y entonces los discípulos dicen las Escrituras que uno a uno respondieron ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y quiero llevar esa frase hasta nuestros días. ¿Acaso nosotros seríamos capaces si estuviéramos enfrente del Salvador reconocer también nuestra responsabilidad y tal vez nuestras culpas por algunas cosas que hemos hecho o tal vez por las cosas que hemos omitido? ¿Seríamos capaces de mirarlo de frente y decirle ¿Soy yo, Señor? Y me encanta recordar la liabona de la conferencia de noviembre del 2014 en un discurso titulado ¿Soy yo, Señor? del Hélder Uchtdorf. Lo que nos dice en el discurso el Hélder es que a veces cuando escuchamos un discurso o algunas palabras casi nunca pensamos en nosotros mismos. Cuando escuchamos algo casi siempre creemos que se aplica a los demás. Que los demás o pensamos en alguna persona en específico. Ah, este discurso le quedaría a tal persona. Yo creo que debemos dejar atrás todo esto y cada palabra que escuchemos debemos aplicarla a nosotros mismos y preguntarnos ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿En qué estoy fallando yo? ¿En qué debo aplicar esto? ¿Soy yo la que te va a entregar? ¿Soy yo la que te va a negar? Híjole, esto es una frase para meditar. Déjenme compartirles unas palabras que el Hélder Uchtdorf dijo en esa conferencia de 2014, en este tema. Dice, Debemos dejar de lado nuestro orgullo, ver más allá de nuestra vanidad y con humildad preguntar ¿Soy yo, Señor? Me pregunto lo que haríamos si tuviéramos esa experiencia con el Salvador. Miraríamos a los demás y diríamos en nuestro corazón, ¿Soy yo, Señor? Entonces, el ejemplo y el consejo que nos da el Hélder Uchtdorf, dejar a un lado el orgullo y la vanidad y pensar con humildad ¿Soy yo, Señor? Y hacer la parte que nos corresponde. Tomar las palabras, los discursos, los mensajes para nosotros mismos y aplicarlos a nosotros mismos. Y más adelante me encanta una historia que se comparte en los capítulos de esta semana que es de la mujer cuando estaban ellos, creo, en la ciudad de Betania. Estaba Jesucristo con sus apóstoles y dice que esta mujer se le acerca y lleva un frasco con un perfume que es muy caro. Yo no sé si los apóstoles... Bueno, la gente de ahí estaba muy familiarizada con este perfume porque los apóstoles lo consideran un desperdicio cuando ven que la mujer se acerca y se lo pone en la cabeza al Salvador. Y entonces los apóstoles, algo molestos, le dicen que esto es un desperdicio, que tal vez ese perfume se hubiera usado para venderlo y el precio dárselo a los pobres, es el dinero que se obtuviera. Pero entonces me gustan mucho las palabras del Salvador, las que les dice a los apóstoles cuando los ve indignados por considerar que esto sea un desperdicio. Y precisamente en Mateo, en el capítulo 26, toda la historia surge tal vez desde un poco antes de lo que yo les voy a decir, de los que yo les voy a leer. Yo voy a leerles desde el capítulo 10, desde el versículo 10, perdón, al versículo 13. Y dice, Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Les debió haber quedado muy claro, o tal vez no, a los apóstoles, porque ellos no entendían que poco después el Salvador iba a morir. Entonces, que podamos escoger siempre hacer lo mejor, la parte más importante, que podamos ser sabios y orar. Y que por supuesto, no solamente los domingos en la capilla, recordemos al Salvador, mientras tomamos la Santa Cena, y me encanta, porque en la lectura dice que, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos los domingos a la capilla antes de participar de la Santa Cena, durante la Santa Cena, y después de la Santa Cena? Yo creo que esta es una buena manera para reflexionar en tener en nuestra mente, mantener en nuestra memoria la vida del Salvador y lo que ha hecho por mí, lo que se ha sacrificado por mí, las veces que Él ha estado dispuesto a rescatarme a mí, igual que a ti. ¿De qué manera? Déjalo aquí en los comentarios. ¿Estás dispuesto a ser una meta, un objetivo de recordarlo y de tenerlo siempre en mente tú? Sólo el Señor, por su amor, pudo ir hasta tal lugar. Getsemaní Él me ama a mí Se ofreció a ir allí A Getsemaní La maldad del pesar La oscuridad Todo eso Jesús sufrió Al dormir los demás Él fue a luchar A hacer lo que prometió Getsemaní Él me ama a mí Él me ama a mí Se ofreció a ir allí A Getsemaní No hubo más difícil acción Nunca se sintió tan dolor Mayor batalla no se ganó Esto lo hizo Cristo Ganó la lucha Cristo Getsemaní Getsemaní Él me ama a mí Él me da su donachí En Getsemaní Getsemaní Él me ama a mí 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 Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que mantengamos siempre en nuestra memoria todo lo que el Salvador ha hecho por ti y por mí. Nos vemos en la próxima.